Los invitamos a que se enteren de las últimas noticias del acontecer gastronómico en Colombia, con todo el gusto. Bueno, hoy hicimos una cata, lo que queríamos mostrar, más allá de hablar de los vinos de Norton, era explicarle a la gente por qué el Malbec argentino se dice que es el mejor del mundo. Y como Norton es un especialista en Malbec, trajimos Malbec de diferentes estilos, para que la gente viera qué es lo que hace la barrica y la evolución en un vino. Tuvimos un torrontés, que es la cepa argentina insignia, la cepa blanca, y después probamos distintos niveles de Malbec. Tuvimos Norton Malbec de Océ, que es el único denominación de origen controlada, es uno de los pocos que hay en Argentina, es uno de los más antiguos. Luego pasamos a una línea reserva, de mayor complejidad, de mayor tiempo en barrica. Y luego probamos el ícono de Norton, que es Pedril Centenario, que es un vino que fue hecho para los 100 años de la bodega. Es una bodega que tiene más de 115 cosechas, así que bastante experiencia haciendo vino. En importancia para la bodega, el primero es Estados Unidos, pero Colombia se ha pasado a ser el quinto mercado más importante. Y este año ya hemos crecido en lo que va del año un 56% comparándolo con el año anterior. Realmente está creciendo mucho y es un mercado muy atractivo. Por eso todas las bodegas argentinas quieren venir aquí a promocionar sus vinos. Joder, muchas gracias, esperamos verte por Medellín más seguido. Seguramente, en febrero vuelvo. Con todo el gusto.